Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de recibir el entrenamiento de discípulos, por recibir la palabra del pacto que edifica y transforma nuestras vidas y que nos ayuda a disfrutar la relación con Emanuel a través de la imagen de Jesús en nuestras vidas. Que la sabiduría, Señor, de tu espíritu pueda tocar nuestros corazones y seamos bendecidos por la enseñanza y demos el fruto deseado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. 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 Amén, amén. Amén, amén. Vamos a ver la Biblia. Vamos a ver Mateo capítulo cinco. Mateo 5 del 11 al 16 Mateo 5 del 11 al 16 Francisco si lo puede leer por favor Amén Mateo 5 del 11 al 16 Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así perseguieron a los profetas que fueron antes de vosotros vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciera con quien será salada no sirve más para nada sino para ser hinchada afuera y hinchada por los hombres vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni sin siendo una luz se pone debajo de un algod sino sobre el carnelero y alumbra todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifica vuestro Padre que está en los cielos siempre estamos viendo la dirección de Cristo y dentro de esa dirección tenemos que buscar todas las cosas Cristo llamó a su discípulos y así el Señor Jesús comenzó con su plan maestro en espíritu esto es algo que ustedes definitivamente deben saber y dentro de esto nosotros debemos restaurarnos porque Jesús lo diseñó lo dibujó así con su imagen tengo que buscarme a mí con su imagen tengo que buscarme a mí llamó a su discípulos entonces esa imagen yo tengo que dibujarlo en mí y no hay algo más importante que esto este es el camino es lo que hizo Jesús entonces lo que debo hacer es seguir ese mismo ejemplo que Jesús nos dio cuando Jesús llama a sus discípulos Jesús le pone esta imagen este dibujo en el corazón de sus discípulos y lo llamó para estar junto con ellos y se llamó a sus discípulos como Marcos 3 del 3 al 15 para estar juntamente con ellos ¿contigo, mira? juntos juntos ok juntos este es la clave del entrenamiento de discípulos es la clave del entrenamiento de discípulos es la clave del entrenamiento de discípulos y esto es lo que Jesús comenzó a dibujar en sus discípulos porque Él ya tiene el plan maestro y Jesús yendo al campo les enseñaba los misterios del cielo les estoy hablando de esto porque esto es algo que ustedes nunca deben perder siempre les digo esto bienaventurados los pobres en espíritu porque Dios es el reino de los cielos y bienaventurados los que lloran porque ellos van a recibir consolación y el Señor Jesús habló acerca de estos seis tipos de bendiciones nosotros siempre debemos recordar por qué Jesús hizo este tipo de mensaje y lo más importante es que estar juntamente con Dios y 8 bendiciones Y Jesús habló acerca de estas 8 bendiciones dentro de eso es tienes que hacerlo así para que estés juntamente con Dios eso es Emanuel Y Jesús está dando esto para que nunca lo podamos perder Esto es algo que Jesús nos está dando estos ocho tipos de secretos Si lo hacen de esta manera tendrán éxito ¿Y después qué tipo de bendición pueden ustedes disfrutar? Esto es algo muy fácil que pueden disfrutar Está hablando acerca del secreto de los fariseos Este es un pensamiento muy fuerte de los fariseos Esto es algo que los fariseos eran los que peor se oponían a Jesús Y no hay nadie que podía vencer a ese pensamiento de los fariseos Y los que están conquistando el mundo entero son los judíos Los judíos, ¿no? Ese país tan pequeño Nadie lo puede vencer Están conquistando casi el mundo entero Están conquistando casi el mundo entero Y quienes son ellos? Los judíos Las cosas importantes del mundo Las cosas importantes del mundo Ellos lo están conquistando ¿Y quién puede vencer a ese pensamiento de los judíos? Cristo les enseña este secreto a los discípulos para vencer el pensamiento de los judíos Ese pensamiento del sionismo de querer conquistar el mundo Solamente se puede vencer cuando estamos en Cristo Y este es el secreto que Jesús le muestra a sus discípulos El único secreto es Emanuel para vencer el pensamiento de los judíos Y también les da la respuesta acerca de la respuesta a la oración Es un secreto de la respuesta a la oración en Mateo 5 El estar completamente vestido de esto es el entrenamiento de discípulos Jesús le está dando este secreto de la respuesta a la oración Jesús le está dando este secreto de la respuesta a la oración Para que puedan vencer el pensamiento de los judíos Cuando ores, entra a tu porcento Entra a tu porcento Que vuestro padre que te ve en secreto te recompensara en público Ahí estábamos viendo el método para poder conquistar o comunicarnos, perdón, con Dios Está hablando acerca del secreto de la respuesta a la oración ¿Me entienden? Amén, amén Y también le está dando el secreto de cómo vencer Las cosas materiales como qué comer No te preocupes en qué debes comer o qué debes vestir No te preocupes en qué debes poner o qué debes vestirte Porque esas son las preocupaciones de los gentiles Ya deben saber que ustedes ya tienen todas estas cosas Amén Pues porque mañana trae consigo su propia preocupación Está hablando del secreto de cómo vencer las cosas del día de mañana Amén Si nosotros disfrutamos del secreto de Manuel Entonces se terminan todos los problemas Amén Amén Por favor, prende sus cámaras todos Amén Porque parece que todos se han huido y no se les ve Esto es algo que ustedes no deben perder para nada No pueden ustedes irse a otro lado Porque van a estar perdiendo las cosas tan importantes Tienen que ver el plan maestro de Jesús Y esto va a ser durante el tiempo de vacaciones Si realmente son discípulos tienen que ver esto Pero si no son discípulos no hace falta que vean esto realmente Pero si son discípulos tienen que ver esto Tienen que ver el secreto para poder vencer todo en Cristo Esto es algo que nunca deben perder Los discípulos también pasaron por muchas dificultades No pueden ser discípulos si esto no ustedes no lo pueden hacer Entonces 우리는 jeta de 길을 걸으면 이걸 정확하게 verlo Algo es Eso deben saberlo ustedes si realmente son discípulos Y tienen el secreto de poder vencer las persecuciones Algunos seguían a Jesús y pues solamente estaban buscando Si era correcto o no No sabía la gente el secreto de Cristo Y por eso es que pudieron salir y dejar todas las cosas Pero para Jesús no les importaba si se iban las personas Porque habían multitudes que no eran discípulos y se iban Lo que Jesús buscaba no eran grandes cantidades en números Porque grandes cantidades podían reunirse o podían esparcirse también Yo también he visto mucho de eso en el campo No es que haya mucha gente o poca gente Es que hayan los discípulos Y estos discípulos tienen que poder trascender incluso las persecuciones Tienen que poder vencer las dificultades Cualquier dificultad fuerte tiene que poder trascenderlo Pero con una u otra palabra se mueven Con ese tipo de nivel no pueden ser discípulos Porque ustedes no pueden creer cualquier palabra que viene Dios está vivo Y no debemos tener incredulidad Los fariseos decían que Jesús no podía ser el Mesías El sumo sacerdote se levantaba y decía Ese no puede ser el Cristo ¿Acaso podrá salir algo de allí? Decía Si va a ser realmente el Cristo Tiene que ser hijo de un rey y no de un carpintero Este no puede ser un rey Decían ellos Jesús le decía Si no creen mis palabras al menos crean mis obras Pero no lo creían y todos huyeron Y todos los falsos realmente se fueron Cristo es lo real Pero los falsos estaban alrededor ¿Por qué habrá sido así? Es porque era la obra de Satanás Satanás hace que no crean en las cosas verdaderas Segunda tesalonicense es 2-7 2-7 2-7 Segunda tesalonicense es 2-7 Ah 2-9 9-10 O Del 2 al 9 Al 10 Oh Del 2 al 9 Al 10 Katrin Katrin, lo puede leer por favor Katrin Ren al rubio. Sí, señor. Segunda de Tesalonicenses dos, del diez al dos. Nueve y diez. Nueve al diez. Permíteme, permíteme un momentico. Nueve y diez. Segunda de Tesalonicenses dos, nueve y diez. Dice la palabra del Señor. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Es para los que se pierden. Eso es el poder de Satanás. ¿Puede leer el versículo siete? Once. Silchal. 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 Ok. Once, perdón. El versículo once vuelve a leer. Hermana, ¿puedes volver a leer el versículo once, por favor? Ok, sí, ya lo leo. Dame un momento. Gracias. El versículo once dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y el doce. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Yo, gachadrere, gachadrere, dara ganan, no. Ege, que, que, chile de sarang el batza en eso. Que algo, simpan el batador harán mitkulván. Entonces, lo que sigue en las cosas falsas, en realidad, es lo que Dios está dando como su juicio. ¿Hay personas que se mueven por sentimientos? Que 사람들은 물건들을, 이것이 진짜인지, 가짜인지, 분별해내는 사람들. Esos son personas que no saben diferenciar si esto es real o no. Que, 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 Pero esas personalidades, eh, por cualquier cosa cambian. Pero nosotros debemos tener este tipo de discernimiento. Que, 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 había mucha gente que seguía a los fariseos que no seguían a Jesús. había mucha gente que seguía a las, a las personas raras. Es que no sabían de verdad cuál era el secreto. ¿Cuál era lo real? Tenían que ser personas que siguen lo que, es cosas verdaderas, no las señales. Si nosotros no vemos la esencia, no vamos a poder seguir lo que es verdadero. Tiene que saber realmente qué es lo que el Señor Jesús desea que sigamos. Estas son las cosas físicas o materiales de esta tierra. Y todos los lloros. 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 Amén. 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 Su espíritu no va a morir. Lloros. 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 Al quien le deben tener miedo es aquel que puede enviar a su alma al infierno. Lloros. 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 Esto es lo que ustedes deben ver. No para que puedan vencer el mundo. Para que no sean perseguidos. Para que no sean juzgados. No juzguen. Decía. Si no quieren ser condenados no condenen. Porque así como ustedes juzgan también serán juzgados. Entonces no podían ellos ser movidos por estas cosas de las personas que no eran buenas. Los discípulos tampoco podían ser movidos por estas cosas. Se movían muchas veces por las situaciones que ellos pasaban. Por las palabras que oían. Nosotros debemos ser los que siguen solo Cristo. Amén. 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 Y tienen que ustedes pensar el nivel de la gente, los pensamientos de la gente. Tienen que hacer que las personas deben tener una comunión con Dios. Tienen que tener un nivel de poder tener una comunicación con el Padre. Eso no es el nivel del mundo. Es el nivel. Es el nivel de Dios al cual Él desea que vayamos. Amén. Amén. Y no estar preocupados por las cosas que nos faltan. ¿Cómo le dijo Jesús a los fariseos? Que por dentro están como tumbas vacías. Es como que se está pudriendo por dentro, ¿no? Por eso Jesús dijo, no le tengan envidia a eso. Más bien, miren a los que les da vida. Porque Dios conoce nuestra situación, todo de nosotros. Todas nuestras debilidades y todas nuestras carencias, Él los conoce. Conocen nuestros problemas espirituales. Y tenemos que estar siempre delante de Dios. Sus pensamientos deben cambiarlo en el entrenamiento de discípulos. Entonces debemos nosotros vestirnos como un discípulo para abrir nuestros ojos. Yo te estoy enseñando esto. Tienes que vestirte para que puedas ver correctamente. Y esto es algo tan importante delante de los ojos de Dios. Pero no nos damos cuenta de lo importante que es esto. Pero Dios nos damos cuenta de lo importante que es esto. Y así vamos a ver el plan maestro, poco a poco. Y así vamos a ver el plan maestro, poco a poco. Este es el secreto que nunca puede destruirse. Jesús no se movía por las cosas que podían decir allá afuera en el mundo. Él no se movía por las palabras de los demonios, ni tampoco de las palabras de Satanás. Y la ley de los fariseos, aunque era correcta, era incorrecta. Eso por ley era correcto, pero cuando Cristo lo veía era completamente incorrecto. Es que yo estaba queriendo juzgar como Dios en nuestros corazones. Así que Dios sabe tus corazones. Es decir, abre tus ojos porque serás como Dios. Y así es como se convierte todo en la perspectiva del hombre. Y siempre están juzgando, sentados juzgando a todo el mundo. Eso es la persona de destrucción. Por eso no debemos perder la posición de Cristo en ninguno de nosotros. Eso deben entenderlo. Deben saber lo peligroso que es el legalismo. Porque se convierte en todos en querer ser Dios. Es como una trampa, ¿no? Porque en la ley uno dice, yo seré como Dios. Pues yo voy a ser como Dios. Yo voy a ser quien decide quién va al infierno, ¿no? Sí, ya van tres veces y me corta, me corta, me corta, me corta, me corta, ya no escucha. ¿Pastor, su micrófono está abierto? ¿Pastor, su micrófono está abierto? Nosotros no podemos salirnos de eso porque somos hijos de Dios. Nosotros somos discípulos que hemos recibido la salvación. Amén. 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 Amén, amén. Y el entrenamiento del discípulo de Cristo es poder dar a conocer este secreto. El secreto de la conquista. esto es algo que Cristo le da a ellos para que se puedan vestir ¿entienden? ¿entendió? por favor explíqueme de que he estado hablando hablando del secreto que el Señor dio a los discípulos para que pudieran conquistar y tenemos que saber como discípulos que es lo que hemos recibido de parte de Dios cuál es nuestra posición en Cristo Dios conoce todas las cosas y ya nos ha bendecido poder estar en esta bendición, permanecer y llevar esta bendición a los demás que no debemos estar preocupados por nada estamos bendecidos y que este secreto que Cristo nos ha dado de la comunión de Manuel en nosotros permanezca y que nos ha dado y que nos ha dado el secreto es imanuel y que no se preocupen 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 esto es lo más importante como nuestra ropa nuestra vestimenta esto es lo que ustedes deben vestir todas las semanas para vencer el mundo tienen que encontrar dentro del mensaje la imagen de Cristo este es el plan maestro de Cristo y cuando yo me he visto de esto eso es la imagen de Dios si yo no me he visto entonces no puedo no voy a poder ver esto no voy a poder tener discernimiento porque vienen sin vestirse luego es como en la boda te va a preguntar ¿por qué no estás vestido correctamente? tu no puedes entrar a mi reino si no estás vestido del padre tenemos que vestirnos de lo que Jesús desea estamos haciendo el camino de salvación que también es importante pero es vestirnos de lo que Dios desea Cristo es Dios y mediante el nivel de Dios es que nosotros debemos vestirnos si no lo entendemos pues no puede ser lo que nosotros hemos creado no es necesario ¿por qué si Él ha hecho todo perfecto? ¿por qué tenemos que cambiarlo nosotros? no puede ser que las cosas que hemos cambiado lo vayamos a cambiar nosotros Él ha hecho lo vayamos a cambiar nosotros muchas veces no obra allí el Espíritu de Dios eso vamos a hablar la otra semana el secreto de la conquista ¿cómo es que se levantó el secreto de la conquista el secreto absoluto? el secreto absoluto de esto vamos a hablar la otra semana si poco a poco tenemos que nosotros vestirnos con esas cosas debemos nosotros vestirnos y no salirnos de eso esta es la respuesta que debemos tener esto es lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a orar Dios te damos gracias que podamos vestirnos no de nuestro conocimiento sino de todas las enseñanzas de Jesús y que puedas darnos el conocimiento de esa intención que Él nos ha mostrado hay mucha gente que está siendo atacado por Satanás y que dentro de todo eso podamos caminar como discípulos y que todos los días podamos ir en el camino de Cristo y déjanos ver los frutos que se van a levantar cuando nos vestimos de esa manera oramos en el nombre de Jesucristo Amén 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 vamos a tomarnos la foto 얼굴 잠깐만 débilme débilme sus cámaras suzanna Alice Elsa uno dos tres 됐습니다 감사합니다 목사님 수고하셨어요 수고하셨습니다 목사님 감사합니다 buenas noches hasta luego pastores bendiciones bendiciones pastor Cristian bendiciones gracias gracias pastor Liv gracias gracias bendiciones pastor Liv gracias gracias pastor Carolina Kedrin Orlando bendiciones gracias pastor amén gracias muchas gracias 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 amén alianza Raúl taniel saludos saludos moxani cuídate mucho todos los cristos maestro alianza alianza bendiciones pastor herme herme arvin alianza alianza zaragoza 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 bien 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 angélica bendiciones pastor bien Raúl por hacer Dios bendiciones amén amén perdi si concha latín presente concha latín presente sí si ah todo bien todo todo bien Gracias por ver el video.